Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Atención a la alerta máxima que se está viviendo en Ucrania y Rusia por la situación que se vive en Kursk. Han recibido un brutal varapalo por el arsenal atómico que Rusia dice ya estaría desplegando. La OTAN ha quedado completamente muda tras confirmarse lo que los Estados Unidos de América han indicado por parte de Moscú. Las movilizaciones de Iskander, donde presumiblemente ya estarían llevándose a cabo estos arsenales nucleares que están preocupando a más de un país alrededor de Rusia. Como sabemos, la carga atómica podría llegar hasta estos países en menos de lo que canta un gallo. Así Moscú hoy aparecía bajo ataque. Aseguraban que era el mayor asalto con drones jamás conocido desde la fecha y desde el inicio de la guerra. Vamos a estar escuchando qué es lo que ha sucedido. Así lo indicaban en Milenio. Atención. ...las ucranianas avanzaban en la región occidental rusa de Kursk. Este fue uno de los mayores intentos de la historia de atacar Moscú utilizando drones, dijo el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, en su canal de Telegram. Las fuertes defensas en torno a la capital permitieron derribar todos los drones antes de que alcanzaran sus objetivos, añadió. Rusia destruyó... Hay que tener en cuenta que Rusia ahora ya se está movilizando dentro de zonas que nunca imaginaron que iban a ser atacadas, como por ejemplo Moscú. Esto psicológicamente para el pueblo ruso es terrible, porque hay que recordar que el pueblo ruso está prácticamente sitiado por este tipo de maquinarias que efectivamente lo que hacen es derribar drones que están llegando hacia la zona de actuación. La zona, como decimos, Moscú y alrededores que estarían completamente sitiadas por estos drones. Han sido 11 en esta ocasión, drones ucranianos que querían golpear directamente contra Moscú. No lo han conseguido porque este tipo de misiles antiaéreos los han conseguido derribar, pero lógicamente las cosas no van bien en el país. Atención. Vio 45 drones ucranianos durante la noche, según el Ministerio ruso de Defensa, incluidos 11 sobre la región de Moscú. Algunos canales rusos en redes sociales compartieron imágenes que parecían mostrar cómo defensas antiaéreas interceptaban los drones. Lo que hacía sonar las alarmas de autos en la calle. Alexander Bogomás, gobernador de la región de Bryansk, dijo que se había producido un ataque masivo sobre su región, pero que los 23 drones habían sido destruidos. Aunque Ucrania... Como decimos en esta ocasión, Ucrania sí que se está comportando prácticamente como una potencia militar porque el hecho de que consigan atacar a Moscú, esto no se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los propios alemanes llegaron prácticamente hacia las puertas de Moscú, no consiguieron tomar Moscú, pero lo que sí que es verdad, que nunca se había vivido una situación similar para el país moscovita. Por lo tanto, ahora se ve a Ucrania con otros ojos, incluso con ojos que nunca se habrían vivido hasta ahora. Unos ojos en los que aseguran que los ucranianos cada vez tienen más potencial, incluso para ganar la guerra. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo mientras Ucrania sigue atacando en el Kursk? Porque hay que recordar una cosa muy interesante, y como dice Sky News, los ucranianos se están centrando en un nuevo frente y están abandonando el este. Esto significaría, por lo tanto, que podrían estar perdiendo directamente zonas del Donbass. Vamos a escuchar. El mapa de Ucrania y allí en el norte está el enclave resaltado en amarillo. Los ucranianos avanzan bien por la región de Kursk en un frente de 50 kilómetros de ancho por 20 de profundidad, y podría crecer pronto. Sin duda les está yendo bien, y sorprendieron a todos con su capacidad para hacerlo. Pero está a 500 kilómetros de distancia, y aquí es donde ahora podrían estar pagando el precio por ese éxito debido a las fuerzas que han desplazado. Los ucranianos han estado bajo gran presión aquí por meses. No obstante, ahora se está volviendo realmente insostenible en Toretsk, que es un lugar bastante pequeño pero importante, pues está cerca de Chasivyar y Pokrovsk. Chasivyar es de gran... Es que vamos a ver por qué esa incursión de Ucrania puede ser prácticamente el final, tal y como lo conocemos, de la guerra. Porque si en Donetsk siguen avanzando, así lo ha dicho Vladimir Putin, que estaba muy enfadado con la situación, y ha dicho que va a continuar avanzando hasta acabar por completo con el régimen de Kiev. Ya no habla de negociaciones, ya han dicho, vamos a acabar con Ucrania, pase lo que pase. Así lo confirmaba el propio Vladimir Putin en estas últimas horas, que evidentemente nos han dejado completamente astoniciados. Vamos a verlo. Interés porque es el terreno de mayor elevación desde el que se controla el movimiento tanto hacia Kramatorsk como Slovyansk. Por otro lado, Pokrovsk es importante por ser un centro de transporte y desde allí se regula el movimiento hacia el norte y oeste. Y ahora mismo están evacuando esta zona. Así que los ucranianos ya están trasladando a la gente fuera de Pokrovsk, que al igual que Vahmut y Sevierodonetsk en su momento, este parece el preludio de una batalla que probablemente... Al final, lo peor de todo, evidentemente, son los evacuados, ¿no? Estamos comprobando cómo todo esto está generando una... bueno, una ira hacia el pueblo, pero también un miedo bastante importante. Especialmente Kramatorsk. Slovyansk también simbólicamente. Pero si los rusos toman esos lugares, dominarán todo el Donbass. Ya controlan dos tercios y esa es la parte que les falta. Iniciaron la guerra con un tercio, después tomaron otro y ahora intentan conseguir el último. En caso de que lo logren antes del invierno, que seguramente es lo que Putin quiere, existe la posibilidad de que se conformen con eso y que busquen negociaciones sobre esa base. Ese escenario podría suponer dos años de paz antes de que vuelva por la siguiente fase, que sería intentar tomar Odessa a fin de controlar la totalidad de Ucrania en algún momento. Así que Kramatorsk y Slovyansk son las áreas clave en este momento, y los ucranianos están bajo mucha presión en el sur, que podría ser el precio por el éxito en el norte. Claro, o sea que no hay éxito sin derrota, o por lo menos esto es lo que indica el especialista y efectivamente estamos hablando de que es una situación que prácticamente es insostenible. No se puede abrir un frente nuevo sabiendo que tu otro frente en el este, que es el que tienes que defender, está prácticamente cayendo en picado. Esto es lo que comentaba el propio jefe del ejército ucraniano, que incluso él mismo hablaba de una auténtica barbaridad, una locura lo que se estaba llevando a cabo. Así lo dicen en Sky News al mismo tiempo, tienen peligro de que Chasivyar caiga por completo. Vamos a escuchar. ...en el sur. Los rusos están avanzando en la zona del Donbass, donde han estado presionando desde hace más de un año. En particular, el pequeño poblado de Toretsk parece estar a punto de caer. Y los dos lugares que más preocupan a los ucranianos son Chasivyar, donde se controla el terreno elevado hacia el norte. Y Pokrovsk, donde también se concentran las rutas hacia el norte y el oeste. Pokrovsk tiene 60.000 habitantes y un centro de transporte que el ejército ucraniano usó mucho. Pero en las últimas 48 horas anunciaron que están evacuando a la gente de Pokrovsk. Ahora están moviendo a la población. Como vemos, la población se está moviendo porque prácticamente parece que Ucrania ya ve que esas zonas podrían caer en cualquier momento. Así que las cosas se complican, como podemos estar comprobando. La situación no es para nada buena para los ucranianos, aunque sí que es verdad que estén avanzando en Kursk. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que opináis? Dejad los comentarios, hacérnoslo saber. Como siempre, muchas gracias por venir y hasta la próxima.